Dije Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachín! Repasemos, cuando Api abra la puerta, nosotros vamos a estar escondidos a los costados para tirarle el papel picado ¡Uy! Pero nos falta alguien que le saque la foto ¿Qué hacen? Queremos sorprender a Api ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Api! Estuvimos muy cerca de sorprenderlos con una explosión de papel picado con foto incluida Pero no teníamos a nadie para que hiciera de fotógrafo ¡Muy gracioso! Pero te olvidaste de Rocío Bot Es un robot que puede sacar fotos y muchas cosas más ¡Sí! ¡Chachi! Es cierto, a veces me olvido que Rocío Bot es un robot Porque en definitiva un robot es... Es lo que tenemos que averiguar ¡Esta es una nueva misión para los DigiHéroes! ¡DigiChico! ¡DigiChica! ¡Súpertables! ¡Sí! Los robots se definen por sus características Como su movilidad, su función o su autonomía ¿Autonomía? ¡Sí! Autonomía es la capacidad del robot Para realizar su función sin que nadie le diga cómo o cuándo tiene que hacerla Entonces yo tengo un robot en casa El lavarropas Lava la ropa sin que le indiquemos cómo tiene que hacerlo Bueno, tengo dos robots Y muy inteligentes Hablando de eso ¿Y la inteligencia artificial? ¿Qué es, Appy? La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas Para evaluar su entorno, tomar decisiones y resolver problemas Como los humanos ¡Exactamente! Pero los robots, ¿cómo funcionan? Para funcionar, los robots necesitan sensores, actuadores y una computadora Los sensores les permiten al robot obtener datos del ambiente que lo rodea Así puede, por ejemplo, detectar objetos y no chocarse con ellos También puede medir la luz o el nivel del ruido Los actuadores, en cambio, son los motores y mecanismos que permiten que el robot se mueva Y por último, lo más importante La computadora Que contiene el programa con el que le indicamos al robot Qué hacer o cómo actuar en cada situación ¡Chachi! ¡Juntos somos lo más! ¡Juntos somos lo más! ¡Ja! ¡Chiqui! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Me encantan los robots! Ahora que programamos a Rocío Bot para que pueda patear, podemos jugar con ella y... ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya sé! Podemos programarla para que vuele hacia el árbol y rescate la pelota ¿Estás seguro de que Rocío Bot puede volar? Sí, sí es un robot ¡Esperen! Un momento Aunque los programemos, no todos los robots son iguales y están preparados para lo mismo Si los clasificamos según el medio, los robots pueden ser acuáticos, aéreos o terrestres Si en cambio los clasificamos por la función que desempeñan, pueden ser industriales, como los de las fábricas o de servicio, como los que nos asisten en las tareas cotidianas O sea que para bajar la pelota, necesitaríamos un robot aéreo que esté preparado para volar ¡Uy! O a unos amigos geniales ¡Gran trabajo en equipo! No solo rescatamos nuestra pelota, sino que además aprendimos un montón sobre robots ¡Ja! ¡Una nueva dicha aventura superada! ¡Y ahora a jugar! ¡Atajala! ¡Eso! ¡Ahí va la pelota! ¡Es mía, es mía! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! 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 ¡Gol!